Perlita Perlita De Chumbi Pinchas Irmán Freya Quispe La voz de oro de la Guaidía Hoy acompañada Junta la bellísima Ney de Huancas La morosita Mué pase Y vamos a gozar Y vamos a bailar Con la rica Guaidía Aquí vienen siempre alegres Carimpáticos Proyecto musical Los mágicos De Chumbi Pinchas Échale Ay, Pinchas Mujeres Mujeres Ser Mujeres 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 La vida necesita la Ya está ahí, ya yohía, ya rizvá Brinde más, es que pasó Brinde más, es que copa Guajilí a ti, ya guajilí a guajilí a guajilí a guajilí a Ay vida, la vida necesita la Chay, chay, ayú, ya de está, prendemos este vaso Con sentimiento, escuchalo, muévete Guay, nos pare, repos, pare, matas, cari, apay Chay, chay, ayú, ya de está, cancha, nosotras Guay, nos pare, repos, pare, matas, cari, apay Chay, chay, ayú, ya de está, cancha, nosotras La vida es eterna Guay, 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 guay Mamite, vamos a gozar Y como no saludar a nuestros grandes hermanos con su apoyo condicional Matilde Cuentas Matilde Cuentas Con sabor Como se mueve esa chimita Así, así, así Muévete, muévete Sigue, sigue Y así se baila Romulo Cabrera Cibincha Y Virginia Dauturi Con sabor Con un chelito en la mano Qué bonito Siento el poderío que está de moda Perlita de chumbipilca Y no va a chelpe, tío